Mientras la guerra se intensifica en Medio Oriente, con la intervención militar de Israel en Gaza, miles de afganos que viven en Pakistán se enfrentan a detenciones y deportaciones después del término de un plazo para abandonar el territorio impuesto por el gobierno. Pakistán dio hasta el 1 de noviembre para que los 1.7 millones de afganos que viven de forma irregular en el país, según las autoridades, se marcharan voluntariamente. Más de 165 mil personas abandonaron Pakistán desde que se anunció el plan, a principios de octubre, precisó el ministerio. Millones de afganos se desplazaron a Pakistán en las últimas décadas, huyendo de conflictos violentos. Unos 600 mil llegaron desde la toma del poder del gobierno talibán en agosto de 2021. Pakistán asegura que las deportaciones son para proteger su bienestar y seguridad, tras un fuerte aumento de los atentados que el gobierno achaca a combatientes que operan desde Afganistán. Ante la magnitud del éxodo, las autoridades del lado afgano de la frontera se vieron desbordadas intentando procesar a los que regresaban. A la par que organizaciones de derechos humanos alertaron sobre el temor de represalias por parte de los talibanes hacia los migrantes. Algunas de las viviendas irregulares que instalaron en campamentos de localidades pakistaníes también fueron destruidas con maquinaria pesada, para presionar a los habitantes a regresar hacia Afganistán. ¿Tú qué opinas? Yo soy César García y estoy muy contento porque este fin de semana cumplo un año como editor de este medio. Recuerda que me puedes encontrar y felicitar en redes como arroba chinillo en bajo TKHS. Síguenlas del diario 24 horas para conocer todo lo que pasa en el mundo. ¡Gracias!